Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Arreglando tu MacBook. Hoy vamos a hablar sobre un problema con el que nadie quisiera encontrarse en su computadora, pero antes de eso dale click al botón de suscribirte para que no te pierdas ninguna futura actualización. Ahora volviendo al tema de hoy vamos a hablar sobre uno de los problemas más temidos a la hora de iniciar nuestra computadora y es esa carpeta con el signo de interrogación dentro durante el inicio. Este problema generalmente aparece cuando enciendes tu MacBook, pero en lugar de arrancar normalmente aparece una carpeta parpadeante con un signo de interrogación dentro. Esto básicamente significa que tu MacBook no puede ubicar el disco de inicio, lo que impide que arranque normalmente. Si estás teniendo este problema en tu computadora existe una gran probabilidad de que el disco duro de tu MacBook esté fallando, así que quédate viendo este video para que conozcas la solución a este problema. Para comenzar vale la pena señalar que la carpeta con el signo de interrogación dentro es un problema que raramente se presenta. Es por eso que solo hay un par de razones que pueden ocasionar que tu MacBook no encuentre el disco de inicio. Una versión corrupta del sistema operativo de la MacBook puede hacer que la carpeta parpadeante con el signo de interrogación aparezca. Aparte de esto, si los archivos dentro de la carpeta están corruptos, también se puede obtener este error. Otra opción es que estés iniciando desde un disco duro externo. De ser así, si el cable no está correctamente conectado, puede también darte este error. Los problemas de hardware también podrían ser uno de los motivos por los que aparece esta carpeta con el signo de interrogación dentro. Ya sea que los cables estén dañados, los cables que conectan la placa a la unidad o incluso que la misma unidad esté dañada. Cualquiera que sea la causa de este error, no hay que entrar en pánico porque hay diversas soluciones para esta situación. Así que vamos a hablar rápidamente sobre las diferentes formas que tenemos para arreglar nuestra MacBook o para arreglar esta carpeta con el signo de interrogación dentro. Si estás utilizando la unidad interna para iniciar tu MacBook, simplemente puedes hacer uso del administrador de inicio, ya que puede darse el caso de que la computadora esté arrancando en el disco o partición incorrecta. En primer lugar, apaga tu MacBook manteniendo presionado el botón de encendido, presiona y mantén presionada la tecla Alt u Opción hasta que el logotipo de Apple se inicie en tu sistema y el sistema operativo te indicará el administrador de inicio de MacBook. Aquí seleccionarás el disco de inicio usando las teclas de flecha y luego presionar a Center. Una vez que hayas seleccionado la partición o la unidad correcta, tu sistema se iniciará normalmente sin la carpeta con el signo de interrogación parpadeando. Si no puedes encontrar el disco de inicio en la ventana de recuperación, es muy posible que el disco duro se haya bloqueado por alguna razón. Si este es el caso, simplemente puedes hacer uso de la función Utilidad de Disco en la ventana de recuperación. La utilidad de disco es una característica integrada del sistema operativo de tu MacBook que está diseñada para detectar y reparar automáticamente un disco duro dañado. En primer lugar, tenemos que entrar en modo de recuperación. Para hacer eso, tendrás que apagar tu Mac manteniendo presionado el botón de encendido, luego la encenderás e inmediatamente presionarás y mantendrás presionado el comando y la tecla R. Suelta las teclas cuando veas el globo giratorio con el logotipo de Apple o cualquier otra pantalla de inicio que puedas tener en tu Mac. Es posible que te solicite el ingreso de una contraseña para identificarte como el administrador del MacBook. Cuando se complete el inicio, verás la ventana de utilidades y allí elegirás la utilidad de disco. Selecciona el disco de inicio que normalmente se llama Macintosh HD. Haz clic en la pestaña de primeros auxilios y toca el icono de reparación para reparar el disco de inicio. Espera que se complete el proceso de reparación y luego reinicia tu MacBook. Si no se inicia en la unidad correcta, usa mi paso anterior para seleccionar la unidad correcta y luego vuelve a iniciar. Si la utilidad de disco ha reparado correctamente el disco de inicio, ya no verás la carpeta con el signo de interrogación dentro. Si por el contrario ninguno de los métodos anteriores funciona, puede ser que la solución sea reinstalar desde cero el sistema operativo de tu MacBook. Sin embargo, es importante que sepas que este método eliminará todo de tu disco duro. Por eso es importante que respaldes toda tu información importante en un disco duro externo para que no tengas que lidiar con pérdidas de información. Puedes usar un software de recuperación de datos para transferir toda la información de tu disco duro interno a un dispositivo de almacenamiento externo. Una vez hayas hecho un respaldo exitoso de todos tus datos, puedes poner tu MacBook en modo de recuperación y reinstalar el sistema operativo. Si queremos asegurarnos de que el MacBook esté completamente apagado, luego enciéndela e inmediatamente presiona las teclas Comando y R para poner tu MacBook en modo de recuperación. Dentro de las utilidades del sistema operativo, haz clic en Reinstalar macOS y en la siguiente ventana selecciona el disco duro de Macintosh y borra el disco de inicio anterior. Luego simplemente sigue las instrucciones en pantalla para reinstalar macOS en tu MacBook. Realmente te recomiendo que mantengas esta solución como la última opción, ya que siempre puede darse el caso de que con un mal respaldo pierdas información o datos. Pero si es la única forma que tienes de solucionar ese problema, asegúrate de contar con una buena herramienta de recuperación de datos para hacer uso de ella antes de reinstalar tu sistema operativo. En este punto ya puedes ver lo difícil que es solucionar la carpeta con el signo de interrogación dentro y aunque tengamos soluciones, es mejor tomar medidas preventivas para evitar que aparezca desde un primer momento. En primer lugar, para evitar que la carpeta con el signo de interrogación parpadee al inicio, asegúrate de mantener presionadas las teclas Comando y R cuando reinicies tu Mac. De esta manera, tu computadora intentará reiniciar tu Mac a través de la partición de recuperación. Si esto funciona, significa que tienes una buena unidad que está en buenas condiciones. Luego puedes usar la utilidad de disco para reparar este disco duro o partición en particular. Esto evitará fallas inesperadas en el disco duro y hará que tu computadora encuentre fácilmente el disco de inicio durante su arranque inicial. Realmente esperamos que este video te haya ayudado a deshacerte de esa carpeta aterradora con el signo de interrogación dentro y aunque puede ser una situación bastante frustrante, ya sabes que seguir los métodos correctos es clave para dar con una solución. En caso de que este video te haya resultado útil, dale click al botón Me Gusta y déjanos un comentario con alguna nueva sugerencia. Si aún no lo haces, dale click a Suscribirte para conocer más videos útiles como este. Cuídense todos y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.